...circunstantes, porque esta mesa se halla al fondo del comedor y colocada de través. Al lado de cada uno se halla, al lado de cada uno siéntase un anciano de los de más edad. Los de más lo hacen por grupos de cuatro. Si la cifograntía tiene iglesia, el sacerdote y su esposa son los que comparten el sitio de honor con el cifogarante. A ambos lados de ellos se sientan los jóvenes y al de estos los mayores. De este modo se juntan en el comedor las personas de parecida edad al par que mezclan las de edades diversas. Dicen los utópicos que lo hacen así para que la gravedad de los ancianos y la reverencia que les es debida impidan las licencias del lenguaje o de comportamiento. Pues todo lo que se habla o hace, aunque sea en voz baja o disimuladamente, es oído o visto desde todas partes por los que están a la mesa. No se reparte la comida empezando por el primer sitio, sino que se sirve primero a los ancianos que tienen sus sitios señalados con una señal especial para que puedan ser conocidos. Después se sirve a los jóvenes o los ancianos si les parece pueden dar parte de lo que tienen en el plato a los jóvenes que están sentados a ambos lados de ellos. De este modo se honra a los ancianos como es debido y el homenaje resulta beneficioso para la comunidad. Principian todas las comidas y cenas con la lectura de un libro que trata de las buenas costumbres y de moral. Más se lee poco rato para no dar pesadumbre a los oyentes. Luego los mayores comienzan una conversación honesta, pero no triste ni desagradable. No emplean todo el tiempo que duran las comidas en largas y tediosas pláticas. Pero escuchan con agrado la que dicen los jóvenes a los que hacen hablar adrede para que se expansionen sin trabas y den muestras del ingenio y las virtudes que tienen. Las comidas son muy cortas porque tienen que volver al trabajo después de las cenas, algo más largas, ya que tras ellas viene el natural y reparador descanso que procura el sueño. Cosa que consideran muy eficaz para conseguir una buena digestión. Cenan siempre con música y no faltan en la mesa los caprichos ni los dulces. Queman hierbas y especias olorosas y esparcen perfumes. Nada dejan de hacer de lo que pueda agradar a los presentes, pues se inclinan a creer que no debe prohibirse ningún placer del que no sale mal alguno. Así viven en las ciudades, en el campo, como se hayan alejado de sus vecinos, comen en sus casas. Las familias campesinas no carecen de nada, ya que de ellas viene todo lo que los ciudadanos comen para vivir. Este es el punto de este ensayo.